gente que tal de seguro han pensado no Damián ya dejó de subir los vídeos a la mierda el canal pero en verdad no es así lo que pasa es que como se han dado cuenta ya no hay la mac se fue la maquita y es que es por eso que no he tenido donde editar pero al mismo tiempo la mac no está porque se vienen cosas nuevas por el canal y justamente hoy día llega una de esas cosas nuevas y realmente estoy muy emocionado ya en el transcurso de la semana conforme van llegando las cosas voy grabando y editando el vídeo para que ustedes sepan de qué es lo que estoy hablando pero más tarde si se viene una caja que estoy esperando hace mucho mucho tiempo porque créanme que esto que va a llegar lo quiero desde hace un año y medio más o menos así que espérense dos mil años más tarde aquí está mi paquetón ahora va a ser el unboxing bueno lo que realmente hay acá es un monitor es un monitor ultra white y a ver a qué me refiero con ultra white o sea ultra panorámico o creo que no se significa ultra panorámico en realidad no 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 sé no sé qué significa pero es que lo conozco el ultra white y no sé cómo te decimos en español pero bueno es lo que tenemos aquí es un monitor ultra white samsung y lo que va a hacer primero va a hacer el unboxing no sabía si le iba a venir bien o por el lado equivocado o por el lado correcto pero bueno aquí está donde se va a sentar supongo que esto es para la carga o sea para lo que va a corriente esto no se va a parar un cable hdmi un cd la guía que ya todos sabemos que vienen con los productos y aquí está y aquí está y aquí está y aquí está y bueno chicos como pueden ver ya tenemos aquí instalado el monitor en realidad hoy ya somos otro día hoy somos otro día ya que el monitor vino el sábado pero el día ya somos jueves y básicamente he esperado cinco días porque he querido probar el monitor ya que así puedo darles una mejor opinión acerca de mi experiencia con este monitor y si es para lo que yo necesito o no sé pero bueno ahí pueden verlo el monitor está conectado a la laptop ya que no tengo una pc y quería aprovechar al mismo tiempo para darles algunas especificaciones físicas ya que no pude hacer eso en el vídeo pasado así que aquí les voy a mostrar un poquito más a detalle lo que es este monitor y voltear el monitor y puede fijarse que el monitor aquí tiene dos entradas hdmi esta es la que ya está conectada a cada laptop y también tiene una entrada bueno que la entrada por donde se va a conectar a la corriente una entrada para la energía eléctrica y aquí una entrada muy importante que es la entrada para los auriculares como pueden ver aquí tengo auricular de 3.5 que es normalmente como se ve para los celulares y bueno aquí aquí está la entrada pienso que es una de las cosas más importantes que hay que saber ya que este monitor no tiene parlantes integrados no es como una televisión o sea no es como un televisor ya que los televisores como bien sabemos en la parte de atrás tiene algo como como parlantes que sirven para nosotros oír y ver las películas y los programas que nosotros vemos ya pero este monitor no este monitor al no tener estos parlantes lo bueno es que al menos trae una entrada para que tú conectes unos parlantes externos o unos audífonos en caso los tengas por ahí otra cosita chévere que me ha gustado bastante es que bueno aún no le saco el plástico porque todavía no va a ser aquí el setup como pueden ver aquí está esto que va a ser para la mesa pero una de las cosas bacán es que este monitor también trae un gancho viene ya un gancho uno de estos para que tú puedas organizar bien los cables lo pongas por detrás así y de esta manera no se puede anotar cuando lo tengas instalado claro que ahorita no se va a poder porque tengo que jalar con fuerza el cable para que se pueda acomodar bien pero como está ahí truncado etcétera etcétera no puede acomodar bien pero cuando ya lo tienen instalado lo pueden acomodar perfectamente y va a quedar totalmente chévere sé que va a haber personas que van a querer tener medidas más exactas de este monitor ya que la página de LG en su página del monitor dice que mide 27 centímetros como 8 de alto si no me equivoco y 61,8 de largo pero yo aquí lo voy a medir con una wincha para que ustedes tengan unas medidas más exactas bueno aquí ya tenemos la wincha vamos a medir este monitor en realidad mide 61 centímetros de largo y 28 centímetros de alto no bueno 27,8 centímetros de alto pero como se puede dar cuenta en realidad lindo sería que todo el monitor realmente sea la pantalla como pueden ver tenemos márgenes negros acá márgenes negros acá márgenes negros acá y acá lo cual nos quita gran parte del espacio pienso yo porque al no ver este es márgenes negros pienso que la pantalla sería aún más grande bueno ese es un hecho bueno siguiendo con la especificación del monitor en mi caso puede decir que este monitor está muy chévere realmente me encantó honestamente pensé que iba a ser más pequeño bueno de lejos se ve pequeño pero una vez sentado acá te das cuenta que si es grande porque al principio es como que quieres verlo muy alejado ya que lo sientes muy grande no y piensas que tuvieras que tener tres ojos para así poder ver a ambos lados y el centro pero al cabo de una hora o media hora de haberlo usado un buen rato te acostumbras perfectamente le vas entendiendo sus usos y ya ahora sé que hay personas que le van a dar un uso diferente ya que este monitor también es para gaming y sé que sé que va a haber personas que lo van a usar para gaming personas simplemente para que lo usen para sus documentos para navegación por internet para ver películas o tal vez para edición de vídeo que es mi caso porque dénse cuenta acá tengo abierto el programa de edición estoy editando este vídeo y podemos ver que se puede editar muy chévere ya que la línea de tiempo que es donde van todos los archivos que se usa para la edición se pueden ver bien perfectamente porque imagínense que esto no fuera así si esto no fuera así tuviéramos que estar recorriendo todo esto la barra esa tuviera que estar jalando para poder ver toda la línea de tiempo y ver todos los archivos pero hacer un monitor ultra wide tenemos suficiente espacio para poder editar chévere y también poder ver la previsualización aquí por ejemplo ya podemos ver el vídeo que estamos editando y cómo es sin editar algo así los que usan premiere saben cómo es el uso de este programa y bueno básicamente eso para lo que es gaming es muy chévere ya que al ser un monitor amplio largo ultra wide al jugar juegos de shooting por ejemplo es el único juego que yo juego que es un juego que llama Warface que es juego de disparos puedo ver más amplio el espacio de juego y así puedo ver si los enemigos están viniendo más por la derecha o más por la izquierda etcétera comparación de un monitor de 16 novenos como este cabe recalcar que es un monitor de 21 novenos y es un monitor de 16 novenos que es lo que normalmente se ve ya les explique eso un poco al principio y para lo que es apartado de películas también es muy chévere ya que sé que muchas personas que al ver en el cine una película se dan cuenta que unas franjas negras arriba y abajo como la imagen de acá más o menos lo voy a tratar de poner un vídeo acá ya al tener un monitor así lo bueno es que los márgenes de arriba los negros de arriba de este tipo de películas desaparecen y solamente aparece la imagen pero al entrar a páginas como youtube el vídeo te saliera de una manera un poco recortada vuelta a los costados como es el caso de acá pero son cosas que tienen de bueno y de malo bueno no quisiera aburrirles más con el vídeo solamente quería decirles que gracias estoy de vuelta aquí en el canal necesitaba que llegue este monitor para editar porque honestamente editar en el monitor de la laptop me sería un poco no sé tedios un poco fastidio ya que es un monitor muy pequeño y para edición siempre me gusta tener un amplio espacio de trabajo para poder ver bien la previsualización y la línea de tiempo así que pienso que está bien hasta aquí el vídeo del monitor no se olviden que si les gustó si les fue útil dejarme un buen like me estaba olvidando también que el monitor me ha costado 200 dólares que es más o menos 650, 660 soles que es la moneda que se usa en mi país es un monitor muy chévere realmente se vale la pena vale lo que cuesta como pueden ver es ultra guay queda muy bonito además ya que no es un tamaño como normalmente se ve pero bueno ahí está el monitor espero que les haya gustado no se olviden de darle un buen like si fue así de suscribirse al canal ya que ahora si voy a estar subiendo mucho contenido y es que tengo otros dos vídeos más por editar para esta semana y ya si este vídeo llega a los 70 likes durante este mes pienso hacer un vídeo más detallado de este monitor una review más detallada ya que tiene alguna que otra aplicación que hace que este monitor funcione demasiado bien por eso es que trae el cd que vieron en el unboxing porque si instala un programa y te ayuda para bueno será caso de hacer el próximo vídeo si ustedes hacen posible llegar a los 70 me gustas y bueno gente hasta aquí el vídeo espero que les haya gustado no se olviden de tener muy buenas vibras siempre ya que gracias a eso todo sale bien no se olviden de luchar por sus cosas soy Damián Rojas y este es un nuevo vídeo chao chao chau